Es para nosotros de vital importancia tener este tipo de eventos en donde podamos coincidir, en donde podamos establecer una comunicación directa con personas que han tenido y que sufren una discapacidad. Hoy en día en el país el ser o tener una discapacidad genera un peligro en muchos lugares, genera discriminación. Nuestro trabajo es luchar todos los días para que podamos erradicar eso.